... Señoras y señores, soy Ricardo Burgos y en esta oportunidad con un nuevo especial de Coyuntura, el tema a tratar la seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que el manto amenazador de la violencia se extiende hoy por las calles de Lima y del interior del país. Sin embargo, lo que antes parecía ser una sensación, hoy lamentablemente es una realidad que se refleja en las peligrosas calles de Lima y de otras ciudades de nuestro país. Para tratar este tema nos encontramos con un selecto panel de invitados. En principio, el coronel Benedicto Jiménez, candidato a la alcaldía de Lima, con quien estaremos dialogando en unos momentos. También estamos con el señor Gabriel Seminario, vicepresidente de la Asociación Civil, Amigos de la Policía. Y tenemos también un enlace con el general en retiro, José Tizoc Lindley, exdirector de la Policía Nacional. Primero, para entrar en tema y en debate, apreciamos un video que refleja y contrasta lo que es en estos momentos la seguridad ciudadana en nuestro país. Delincuente, delincuente ahí a Pico 49, transeúntes, verifican el punto. ¿Cuántas pandillas existían antes en Surquillo, comandante? 19 pandillas, 17 acá nomás, 17 a 19 pandillas. El pandillaje era bastante fuerte, violento, continuo, en pleno día. Esta era Surquillo hasta hace cuatro años. Hoy, el distrito más peligroso de Lima está camino a convertirse en una ciudad segura. El comandante José Miguel Briones se trazó junto al alcalde, los vecinos y hasta los vendedores ambulantes, una meta. ¿Ya no le gusta que le llamen a Surquillo Chicago chico? Ya no, ya. Ya hemos dicho que esa palabra no debe existir en Surquillo. Esta era una zona muy problemática con el delito contra el patrimonio bajo la modalidad del rompelunas o bujiazo. ¿En qué consistía esta modalidad? En que se ponía un grupo... ...que tiene su agrupación política para solucionar el tema de la seguridad ciudadana. El coronel Beicto Jiménez ya trazó más o menos la piedra angular de lo que sería su posición si acaso llegara a la alcaldía de Lima. Usted ha sido llamado como exdirector de la policía. ¿Cuál va a ser el aporte suyo en esta posibilidad que tiene su grupo político de llegar a ocupar la alcaldía de Lima nuevamente? Porque Castañeda ya es alcalde de la ciudad. Bueno, el panorama que se presenta es que hay que articular. Hay que articular no solamente a los serenazgos de los demás distritos, sino también articular a la policía en esos distritos. Como bien dijo usted y como lo ha demostrado, en Surquillo funciona la comisaría, funciona la municipalidad y funciona la junta de vecinales. Esto es un trabajo de arquitectura, un trabajo de construcción que ha tenido un tiempo determinado de ser estructurado. Tengo que acotar también que no solamente ha sido participación de los amigos de la Policía Nacional, que ha sido decidida su participación, el desarrollo del sistema geoprocesionario policial que fue hecho en el año 2002 por el entonces general Percy Mesa ha permitido estructurar un mapa del delito. O sea, la información, la denuncia automáticamente cuando es puesta en la comisaría, esta es alimentada al sistema de cómputo y el sistema de cómputo va a un mapa electrónico, o digital, y comienza a señalar efectivamente qué son las zonas conflictivas. El tema que yo veo acá que es bastante crítico. No definimos qué es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es algo local. Ahí está ornato, salubridad, todo lo que represente, digamos, riesgo. Esa es función de los alcaldes. Pero no la lucha contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia es en realidad seguridad pública. Si usted ve en este cuadro, la seguridad, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, es responsabilidad del Estado. Tiene la seguridad pública, que es la policía la encargada de luchar contra la delincuencia. Artículo 166, investiga, denuncia, delitos y faltas, velar por el patrimonio público y privado. Seguridad nacional, todo lo que sea garantizar nuestro territorio, la Fuerza Armada, y la internacional, que tiene que ver con corrupción, bandas, etc. Y la seguridad ciudadana, eso es local. A mí me quedo espantado cuando escucho que se quiere profesionalizar al serenazgo en cantidad de 50 mil. Quiere decir que voy a establecer yo un organismo parapolicial. ¿Para qué? Para competir. Segundo, ¿quiénes son los jefes o los presidentes, los responsables de los gobiernos locales? Son elegidos por votación popular. Y vamos a tener de diferentes partidos políticos. Recordemos una cosa simple. ¿Cuándo hubo la cita cumbre acá en Javier Prado? ¿No hubieron dos municipios que tuvieron problemas por quién era el que autorizaba la construcción de un monumento y una pileta? Entonces, no cometamos el error. Ahí veo que está el secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el encargado, digamos, de velar porque se defina qué es seguridad ciudadana y que de una vez por todas veamos que la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia es del Estado por intermedio de la policía. Bueno, vamos a darle participación al coronel Benedito Jiménez porque ha sido aludido por el general. O sea, el general y el coronel no coinciden en estos temas. ¿Qué pasa? Yo me voy a la ley orgánica de municipalidades, la 27972. Ahí dice crear el serenazgo metropolitano interdistrital. Este famoso CEMEL hace dos años salió una ordenanza para que se ponga en funcionamiento y nunca lo han hecho. Este CEMEL debía interconectarse con todos los distritos ¿no? Para tener un mismo código de comunicación, tener los mismos procedimientos, el mismo uniforme, mismos vehículos, de tal manera que, como vuelvo a repetir, se dice X5 delincuente que sumaría igual en Villa Salvador y todo esté interconectado. Ahora, una escuela nacional del serenazgo es para todo el país, ¿no? Pero principalmente en Lima Metropolitana. Ahí van a salir los gerentes y los serenos, pero tampoco no quiere decir que se va a crear una policía paralela. Dentro de nuestro programa está apoyar a la policía de tránsito, la policía...